Bueno, pero entonces hay unos que definitivamente sí emigran y sí se van. ¿Por qué? Porque hacen sus carreras allá. Vargas tiene razón. De pronto evolucionan es allá. ¿Pero a ti te suena la flauta aquí? Hay unos que aquí no le suena, le suena allá. La verdad es que eso sí es verdad, que las oportunidades laborales están donde la industria es más grande. Pero ojo, también te tenés que medir con gente talentosa de todas partes del mundo que llega allá. Ah, no es que les haya tocado muy fácil. Hay unos que se han ido y que dicen, ¿a qué me devuelvo a Colombia si mi oportunidad laboral está aquí? Miren esto. La actriz y modelo Bianca Arango hace ocho años vive en Chile, donde se ha sentido muy a gusto. Digamos que muy artística y nada, llena de amor. Una vida muy rica. El actor Edgar Vitorino saltó el charco hace cuatro años y se fue a España. Yo quería probar cosas nuevas, me arriesgué. Hubo que aguantar mucho, pero ahora en estos últimos años ya se están viendo como el fruto de haber tomado esa decisión. Todos confiesan que están felices con su vida fuera de Colombia. Hace poco estuve en Cali, en un matrimonio, a veces voy a volver a visitar amigos. Ahora me quedaré aquí porque verdaderamente que se están presentando muchas oportunidades muy buenas para mi carrera aquí. Porque es un paisaje que uno ve que es rico, que es verde, que es exuberante. Las montañas uno las ve y parecen esponjitas verdes. Y obviamente la amabilidad y la alegría de la gente también hace mucha falta. Extraño mucho esa calidez, esa calidez que, no sé, es que yo me bajo en el aeropuerto de Medellín e inmediatamente siento la energía diferente. Uno llega a Bogotá y es diferente, o sea, como la hospitalidad, la amabilidad. La gente como se quería con uno en Colombia. En Colombia, uno se siente uno. Eres pez en el agua. Cuando estás fuera de tu país, estás como que tan consciente de que es que como que hay que explicarle a todo el mundo por qué miras, por qué no miras, por qué ríes, por qué ríes. Si dices cualquier frase colombiana que lo pueda decir, no sé. No es que uno es más colombiano en Colombia que fuera de él, sino que es como que todo te pertenece. Todo es una sola cosa, no hay separación. Colombia es el único lugar donde realmente te puedes sentir en casa. Yo extraño mucho, como decimos nosotros, la mamada de gallo. Porque obviamente nosotros no mamamos mucho gallo, ¿sabes? O sea, hay una cosa que al final, por más que tú ya conozcas la cultura de aquí de España y del humor, pues hay algo de nosotros que, bueno, que solamente esa risa y esa cosa la entendemos nosotros, esa broma.